La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Maestros de la sección 18 de la CENTE salieron nuevamente a las calles de Morelia para marchar en contra de la reforma educativa y exigir solución al gobierno estatal en su pliego petitorio. ¡Unidad, unidad, ficha limosítica! La actitud combativa de miles de trabajadores que nos hemos dado cita hoy 27 de junio para seguir exigiendo la abrogación al decreto del tercero del 73 en el marco por la defensa de la educación pública, así mismo como los derechos laborales de los trabajadores. La marcha salió de la delegación del Issste en el libramiento sur de Morelia, recorrió la avenida Juárez, la calle Abasolo, luego tomó Valladolid y cerró con un mitin en la plaza Melchorocampo, en el Centro Histórico. En el marco de la marcha, el dirigente de la CENTE en Michoacán, Juan José Ortega, aseguró que el paro de labores convocado por ellos desde el pasado lunes alcanzó este día el 85% de los planteles del Estado. El apoyo y la confianza de la dirección es completa, hay una integración de todas las bases magisteriales al plan de acción, hemos generalizado el paro, sabemos que no toda la gente coincide con la sección 18 y entendemos que en estos momentos un 85% del paro en Michoacán es generalizado. Dijo que el gobernador Salvador Jara los convocó este día para llevar a cabo una reunión en la que se tratarán asuntos relacionados con necesidades laborales y de infraestructura. Estamos convocados por el señor gobernador para la posibilidad de una mesa el día de hoy. Esto obliga al magisterio a tomar medidas de precaución porque no queremos que se nos engañe, no queremos que se falte a la responsabilidad del señor gobernador de buscar los canales y los mecanismos necesarios para resolver la problemática de los compañeros trabajadores de la educación. Juan José Ortega dijo en breve se determinará la presencia de Michoacán en el plantón que tiene la CENTE en la Ciudad de México. Solo se analiza si se llegará en una caravana o una caminata que sería de Morelia al Distrito Federal. Con información de Sandra Sainz, informa Coasar TV.